Arte Aranda 2010 regresa mañana a la Plaza Mayor de Aranda. Al igual que el pasado sábado 24 de julio, le toca el turno a los artesanos que expondrán sus obras por la mañana de 10 y media a 15 horas y por la tarde de 18 a 21 a 30. El próximo sábado 7 de agosto los artistas plásticos relevarán a los artesanos en esta Feria de las Artes 2010. La Semana Joven de Aranda concluye este fin de semana con numerosas actividades. Durante el sábado se sucederán talleres de reciclaje, percusión y cómic, pasacalles, la quinta Feria del Disco, el cuarto Salón del Cómic y la final del tercer concurso de grupos musicales jóvenes de Aranda. Además, también durante este 31 de julio tendrá lugar la fiesta de las peñas con apertura de bodegas y casetas, la comida de hermandad Interpeñas y una gran verbena. El domingo se reserva para la quinta Feria del Disco y el cuarto Salón del Cómic de 12 a 14.30 horas y de 17 a 20.30. Además de la actuación del cantautor Tuco en la Plaza del Rollo a las 20.30. La Unión de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de la Comarca de la Ribera del Duero organiza mañana en Castrillo de la Vega el segundo campeonato comarcal de Juegos de Salón y Juegos Autóctonos. A las 10 de la mañana se hará la recepción de los participantes en el Arroyo. Media hora después se celebrarán los campeonatos y a la una y media se procederá la entrega de trofeos. La fiesta estará amenizada por el grupo de dulzaineros Los Enebros. Por otra parte, el 25º Verano Cultural de Milagros trae mañana la actuación de Red House y Lu Marini a las 11 de la noche en la Plaza Mayor. La entrada tiene un precio de 5 euros y se podrá adquirir en el chiringuito de la Plaza de Milagros una hora antes de la actuación.